Primera fase, Liguilla Copa Libertadores, Católica Deportes Temuco. Partido de ida en San Carlos de Apoquindo, Marcelo Fraquia y el golazo para Deportes Temuco, batiendo completamente al portero Oscar Vir, vean como se fuerza, vuela Vir, pero la pelota le hace una coroba a la red. 1 a 0 Deportes Temuco, se va con todo en busca del empate el equipo de Católica, falta en contra de Barrera, el penal cobrado clarito, vean el mítico acercamiento electrónico del recordado show de goles, ahí está para clarificar el penal cobrado a favor de Universidad Católica. El que le va a dar es Tudor y la pelota se va al fondo de la malla, 1 a 1, batiendo completamente la porretería de Temuco. Entre Universidad Católica y Deportes Temuco, el arbitraje de Salvador Imperatore, Nelson Enríquez y Mario Lepe los capitanes. Gana el sorteo Mario Lepe. Primer tiempo en el cual Temuco muestra sus cartas, a pesar de esta buena jugada de Lucas Tudor por la derecha, el ludo del uruguayo Silva al centro atrás y no logra conectar Sebastián Rosa. Barrera, Jorge Vázquez, pide en mano de Enríquez, Barrera después no acierta con la pelota, repetimos ahí, la pelota sí dio en la mano, pero no hubo intención del jugador de Temuco. Miguel Latín por la derecha, gran acción personal y exige a Oscar Vir. Oscar Lepe con la pelota, Mario Lepe su hermano le comete infracción, minuto 21 de la primera fracción y mire las consecuencias. Marcelo Fraquia y la pone lejos del alcance de Oscar Vir. Un golazo. Lo vi muy lindo, me tenía mucha fe, le dije a mis compañeros que lo dejaran, que lo iba a patear yo y bueno, en definitiva también tuve la suerte de convertirlo. La repetición del excelente remate de Fraquia. ¿Por qué me sorprendió? Porque él fue muy, porque me pegó muy bien y porque de pronto hay situaciones que se tornan un poco inalcanzables, a pesar de que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Lamentablemente en esa oportunidad no puedo hacer nada. Y esto comienza a desesperar a la Universidad Católica, ahí llega Sebastián Rosenthal frente a Nelson Tapia, pero Temuco va creciendo a medida que pasan los minutos, Sebastián Rosenthal. Se juega la personal y le comete infracción, Miguel Latín, muy cerca a Imperatore, se da cuenta que está justo antes del área, ahí está, fuera del área. Guarier que no da la pelota en forma adecuada, minuto 44 de la primera fracción y Imperatore lo sanciona con tarjeta amarilla. Que traerá consecuencias. Otra vez Católica y termina el primer tiempo. Sergio, ¿cuándo lo vamos a ver nuevamente defendiendo a Católica? Bueno, espero que sea el próximo partido, ¿no? Yo hablé con el Nacho hoy y me dijo que posiblemente para el sábado ya esté. Yo tenía muchas ganas de jugar este partido, pero el Nacho me dijo algo correcto, como que todavía no estaba bien físicamente y la verdad que no estaba al 100% como él quería, porque estos son partidos muy difíciles. Bueno, espero que para el sábado ya me vea bien y poder jugar. El segundo tiempo se va con todo Católica en procura por lo menos de la igualdad. Barrera. Esto fue al minuto de la segunda fracción y el poste salva a Nelson Tapia. Otra jugada, Barrera, tupe por el sector izquierdo y responde adecuadamente el arquero Temuquense. Insiste Católica, Romero sobre el sector derecho, y no acierta en el impacto Rodrigo Barrera. Mejoró Católica en el segundo tiempo, más en base a amor propio que al fútbol que se le conoce, y tuvo otra buena oportunidad allí por Rodrigo Barrera. Pero aquí pudo liquidar Temuquense. Así es, Wirt enfrenta a Carlos Morales, y después Arancibia, provoca que Monardes salve el gol sobre la misma línea. Guillermo Páez sufriendo en la banca, lo mismo que Ignacio Prieto. Jorge Vázquez, el pase profundo, gana la posición Rodrigo Barrera y lo agarra a Carlos Sop. Penal que decreta imperatorio. Veamos en cámara lenta, el pase de Vázquez. Ahí, lo agarra con el brazo izquierdo, toma el derecho de Barrera y lo da vuelta a Carlos Sop. Vean el brazo izquierdo de Carlos Sop. Ahí. Ahí ya se... Y ahí lo da vuelta, e Imperatore decreta el penal. Lucas Tudor, el ejecutor, opta por la mitad del arco con violencia, y es el uno a uno, minuto treinta y siete de la segunda fracción. Sigue Católica buscando. La diferencia, Jorge Pigniga Muñoz ya estaba en el campo. Y se juntan los dos entrenadores, Guillermo Páez e Ignacio Prieto. Tuper, Poirier, la falta de Poirier, como ya tenía tarjeta amarilla, otra amarilla, y la consecuencia, la expulsión de Gustavo Poirier. Sí, ya era una tirada de pelo de Nelson Enríquez, de paso, a Tupo. Y ahí está, la pareja de los técnicos. Y un final un tanto bochornoso de la gente católica. Don Ignacio, ¿por qué cree que se le complicó el partido a Católico hoy día? Porque jugamos mal y porque jugó bien Temuco. ¿Y qué sorpresa le tiene a Católica en Temuco? No, yo pienso que estos son dos tiempos. En el primer tiempo empatamos uno a uno, y queda el segundo tiempo, ¿sí? Jugamos en casa, pero no podemos desmerecer a Católica, que tiene un excelente equipo, por algo llegó a ser finalista de la Copa Libertadores, tiene excelentes jugadores. Así que, a estar concentrado, preocupado, de que nosotros hoy día ganamos un punto solamente, y que necesitamos tres para clasificar.